Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9, correspondiente al jueves de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los milagros y prodigios de Jesús corren rápidamente en los oídos de los hombres y mujeres de su tiempo, y llegan hasta Herodes, aquel que había mandado decapitar a Juan el Bautista. ¿Quién será este del que oigo semejantes cosas? Se pregunta el virrey. Herodes siente curiosidad de conocer más de este hombre, del cual escucha que sana enfermos, que expulsa demonios y que habla como quien tiene autoridad. Desde su posición de poder, Herodes no es capaz de ver a Jesús con los ojos de la fe y de la esperanza, como lo ven los pobres, los pecadores y los enfermos. Los pequeños, los despreciados, los incomprendidos, los que no tienen nada, han reconocido la grandeza de Jesús, han reconocido su divinidad, lo han reconocido y nombrado el Hijo de Dios. En cambio Herodes, así como los sumos sacerdotes, los fariseos y saduceos, o los miembros del Sanedrín, los que son grandes y poderosos en este mundo, lo ven con ojos de desconfianza, no le reconocen. ¿Acaso no se cumplen aquí las mismas palabras de Jesús en el Evangelio cuando dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos? ¿Y para nosotros, quién es este del que tanto oímos hablar en las iglesias, en las plazas, en la calle, en la palabra? ¿Quién es este cuya historia bien conocemos y a quien acudimos constantemente suplicando ayuda en la oración? ¿Quién es para nosotros realmente aquel a quien llamamos Maestro, Señor, Mesías y Salvador? ¿Desde qué posición pretendemos conocerle? ¿Desde la superioridad y arrogancia de quien pretende conocerlo todo, como lo hizo Herodes? ¿O desde la humildad y pequeñez de quienes saben que sin él no somos nada? En el cuarto día de la novena a San Francisco, el pobrelo de Asís nos muestra cómo desde la minoridad y simplicidad, desde la humildad y la pobreza, podemos acoger en nuestro corazón el mensaje de esperanza, la buena noticia de alegría y salvación que nos trae únicamente aquel que vive y reina eternamente, el que reconocemos como nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios todo amoroso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien. Amén. Amén.